Muy buenas noches, esta semana estamos debatiendo los saldos de la Marcha Ciudadana que se llevó a cabo este domingo pasado en defensa del Instituto Nacional Electoral y del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Se realizó no solamente en México, sino en varias ciudades del país, incluso por ahí hubo en algunos otros países como en España. El presidente López Obrador ya, me parece, también reaccionó, ya escuchamos lo que ha dicho el presidente. En fin, hay muchas cosas que implica, que tiene estas implicaciones de esta marcha del domingo pasado. Para debatir este asunto, saludo a Carlos Bravo, regidor. Carlos, buenas noches. ¿Cómo estás, Leo Gibran? Buenas noches. Gibran Ramírez, ¿cómo estás, Gibran? Muy buenas noches. Muy bien, Leo, muchas gracias. Buenas noches. ¿Diríamos que es un punto de quiebre o no? Tú sí, ya, mira, Gibran se adelantó, pasémosle al... Por favor, por favor. ¿Tú sí es un punto de quiebre, tú dirías, para el sexenio de López Obrador? Sin duda alguna. A ver. Ahora, se han visto ridículos intentando ridiculizar la marcha. Es decir, la verdad, yo me equivoqué. Yo soy de los que decía que la oposición iba a quedar mal, que no les iba a alcanzar, que estaban compitiendo con el presidente en su terreno y que estaba preparando todo para burlarse, como en efecto fue. La cuestión con este gobierno es que a veces las circunstancias cambian y las decisiones no cambian. Entonces, siguieron el guión que tenían planeado. Martí Batrés dijo, hubo 10 a 12 mil personas y ahí el que se ve mal es Martí. Se puede entender también como una venganza por aquellos cálculos que hacía el foxismo en su tiempo, que disminuían algo así como 10 veces el tamaño de las manifestaciones en sus reportes de seguridad pública. Pero en todo caso, igual que se veía mal Fox, se ve mal Martí Batrés. Luego el presidente lo hace ver muy mal. ¿Pero por qué es un parte agua para ti? Porque la oposición logró derrotar la narrativa oficialista por primera vez. Y por primera vez, me parece, el gobierno perdió el control total de la narrativa de sus iniciativas. Eso no había pasado. Ni siquiera con la eléctrica donde lograron colocar y meter al debate, incluso la traición a la patria, acusando ahí de delito de una manera muy irresponsable. En ese momento, no solamente se desvió la narrativa de como la habían pensado, sino que se fue de control absolutamente. Y el presidente la está persiguiendo y no la puede retomar. Hoy en la mañana, dice, pues les va allá en secundaria, como la eléctrica. Sí, plan B, pero... Pero no se puede. Ya salió a decirle Monreal que no se puede, no se puede hacer eso. Pero lo mismo le dijeron en la eléctrica y bastaron cuatro ministros de la Corte para mantenerse. Pero aquí los requisitos están en la Constitución. Sí. No se pueden cambiar los requisitos y el método de elección de los consejeros por una reforma legal, porque van a seguir estando en la Constitución. ¿Quién sabe? Yo de este gobierno espero todo. Pero a ver, creo que lo importante que dice Gibran aquí, Carlos, es que él sí lo ve como un punto de quiebre por la derrota en la narrativa del presidente. Sí. O sea, yo entiendo el punto de contraste con lo que había pasado a lo largo del sexenio. En función de eso, le salió muy mal el cálculo al oficialismo. Y yo creo que todos están sorprendidos, el oficialismo y los propios asistentes a la marcha. Sí, sí, sí. Mi mayor impresión de haber estado ahí es, carajo, cuánta gente. Sí. Y eso sí, digamos, no sorprendió. Sí, sí, fue una sorpresa. Yo creo que los propios organizadores estaban sorprendidos. O sea, la capacidad convocatoria que tuvo, muy sorprendente. Ahora, entendiendo ese contraste, digamos, con lo que venía siendo la trayectoria del sexenio, yo me esperaría un poquito para decirlo desde lo del parte de aguas, porque habría que ver antes las implicaciones que vaya a tener. Por un lado, yo creo que la reforma electoral, de todos modos, la tenía muy cuesta arriba. Puede ser que la marcha le acabe de dar la puntilla, no solamente porque de alguna manera le manda un aviso muy claro a las oposiciones del costo político que tendrán que pagar si la aprueban, que era lo principal. Creo que también hay voces dentro de Morena acusando recibo también. ¿Tú crees? Sí, no muchas. La conferencia de prensa de Monreal fue la de eso. La de Monreal es una. Sí. Hay gente cercana a Ebrard también que ha estado mandando señales de que ellos sí escuchan, de que ellos no minimizan, que cuentan bien. El diputado Daniel Cibaja. Exactamente. Desde la órbita de Claudia Sheinbaum, no, porque sabemos que la tirada de Claudia Sheinbaum es mimetizarse con el presidente. Pero aquí viene lo interesante. Vamos a ver cómo impacta esto, no solamente en la Ciudad de México, sino en general en las ciudades. Porque a López Obradurismo de pronto se le olvida cuánto le debe en términos de su victoria en 2018 a las clases medias urbanas. Sí, sí, sí. Ahora el presidente está acusando conservadores, fifís, hipócritas. Sabemos que esas no son categorías de análisis. Son epítetos que el presidente utiliza para estigmatizar a quienes no están con él. Pero al presidente no le bastó ni en 2006 ni en 2012 con su base más dura para ganar la elección. No, no, no. En 2018 necesitó a gente que estuvo dispuesta a darle el beneficio de la duda, que estaba cansada de Peña Nieto. Gente en general, que las clases medias urbanas en México tienen poca paciencia. Llevamos tres sexenios donde en cada ciclo presidencial hay un cambio de coalición en el poder. Entonces yo lo que pienso es que quizás aquí pueda haber un cambio. Yo no quiero adelantarme ya a decretarlo. O sea, vislumbro la posibilidad de que haya un quiebre. Apareció la oposición. Bueno, la oposición siempre ha estado. Lo que pasa es que no se había organizado. Y una cosa muy importante, Leo. Esta marcha no fue para defender a la oposición. No, eso es muy importante. Fue para defender al INE. Ahora, que aquí hay una oportunidad que la oposición podría aprovechar para convertir ese entusiasmo en estrategia, sin duda. Que lo va a lograr, no sé. Para mí, digamos, como queda de alguna manera el marcador es, yo veo al opesuradorismo desgastado. Le faltan dos años. Su guión claramente no da margen para interpretar esto que pasó en otra clave que no sea la de la descalificación. Pero tampoco necesariamente veo a las oposiciones, a los tres partidos de oposición, digamos, de la transición, que ya hayan logrado de alguna manera sacudirse el descrédito en el que quedaron sumidos en 2018. Entonces, es una marcha que te muestra a una ciudadanía organizándose, movilizada, activa, defendiendo la institucionalidad electoral, te muestra a un gobierno desgastado y a unas oposiciones que todavía no se recuperan de su desprecio. Y yo sí quisiera aquí remarcar que mi impresión del domingo es que sí fue una marcha mucho más ciudadana que partidista, ¿no? Y lo veías en muchas cosas, por ejemplo, pocas consignas, ¿no? O sea, era gente que no estaba acostumbrada. Pocas consignas eran por el INE, eran del INE las consignas. No, no, por eso, pero lo que te quiero decir es cuando es una marcha partidista, generalmente hay muchas consignas ya preparadas y listas, ¿no? Sí, o sea, se veía... Las rimitas. A ver, no quiero ofender a nadie, pero se veía una marcha desorganizada, así como que... Desorganizada por eso. Como uno que ha ido a marchas toda la vida y dice, como que esos amigos no saben marchar. Dejan mucho espacio, no hay contingentes. No animan. No, y lo viste también en el tema de que muchos llegaron a la Plaza de la República. Ya había hablado Woltenberg, ¿no? O sea, no dejaron que se llenara la plaza. Llegaban, se iban. Hasta la crónica más crítica que hubo, que fue la de Arturo Cano en la jornada, en las primeras líneas dice, un error estratégico no llegar al Zócalo porque lo habrían podido llenar sin ninguna dificultad. No, 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 a ver, es más, una marcha partidista organizada hubieran cambiado la decisión. Vámonos al Zócalo. Y hubieran tenido la capacidad de ir... O sea, si era una marcha desorganizada en ese sentido, lo cual te lleva a pensar que son gente ciudadanos apartidistas que no apolíticos, yo diría. También, también gente apolítica. A mí me tocó hablar con algunos de los asistentes que realmente tienen un ánimo incluso antipolítico. Sí. Y no solamente respecto de los partidos, sino también respecto de figuras como Claudio González. A mí cuando mi mamá me dijo que una tía mía que nunca en su vida ha ido a votar, deja tú a una... Se había ido a la manifestación porque sus hijas se la llevaron, pues sí dices, o sea, aquí hay algo, hay algo germinal, ¿no? Pero es que ese es el tema, o sea, hay una semilla. Si hubo voto obradorista, yo diría bastante. Oradorista, tú dirías, gente que votó por López Obrador. Muchos de mis compañeros de la universidad, que yo sé que no es representativo porque son politólogos y entonces algo sabemos de mí, ¿eh? Pero muchos que votaron por Andrés Manuel marcharon. Muchos que hicieron todo el camino partidista con Andrés Manuel marcharon para defender la autonomía del órgano electoral. Y es verdad que sobrepasaron por mucho a los partidos políticos y a los autonombrados voceros de la sociedad civil que aparecían como convocantes formales. Lo cual, por cierto, nos lleva al tema también fascinante, me parece, de las redes sociales. Yo creo que esto ganó tracción, mucha tracción en las redes sociales. Y no solo eso, yo creo que también otro factor que contribuyó a darle más vuelo fue que el propio presidente se dedicó a calentar en la víspera, digamos, con sus insultos. O sea, estaba de alguna manera desafiando. Yo creo que él estaba en la hipótesis de que la oposición iba a ser el oso, de que iban a ir pocas personas, ¿no? Y por eso andaba, digamos, como se dice popularmente, tan gallito. Tan gallito, claro. Pero el hecho de que ahora, no solo el presidente, sino toda la órbita del López Obradorismo estén oscilando, por un lado, entre, digamos, minimizarla, y por otro lado, insistir en condenarla, en deslegitimarla, pues te habla de que están descolocados. Pero fíjate, eso es muy interesante. Vayamos a eso, a la reacción del López Obradorismo. Porque ellos pueden minimizarlo como estrategia política, ¿no? Pero cometerían un grave error si no entienden el mensaje de lo que pasó el domingo. Yo creo que el Obradorismo... ¿No? ¿Estás de acuerdo que, a ver, aquí pasó algo importante, vamos a leerlo. A ver, es una manifestación multitudinaria en el bastión que era del López Obradorismo, que es la Ciudad de México. Era. Bueno, perdón, y la principal corcholata, la principal candidata, la favorita, es la gobernante de esta ciudad. O sea, si ella no puede suponer que le va a ir bien en la Ciudad de México en 2024, está en problemas. No, es que no le va a ir bien, Carlos, no le va a ir bien. Yo creo que Morena ya perdió la Ciudad de México. Yo sí creo que... Y con esa descalificación a las manifestaciones ciudadanas, pues parece... No, y bueno, ¿y cómo se va a presentar, Claudia, en Veracruz o en Sonora, cuando la oposición le va a decir, oiga, pues sí, usted podrá ser muy buena, pero allá donde usted gobierna no la quiere? Pero es que, ¿sabes qué, Leo? Yo creo que aquí hay, de pronto, quizás, como una ilusión óptica. Es verdad que la Ciudad de México fue un bastión, digamos, del PRD y luego del López Obradorismo. Y del López Obrador, en parte. Pero la Ciudad de México también siempre fue un bastión opositor. Entonces, claro que, digamos, mientras no gobernaba esa corriente, pues la ciudad parecía muy con la izquierda y todo. De pronto, sube al poder esa corriente y la ciudad, ¿qué está haciendo? Pues sigue, de alguna manera, corroborando su vocación opositora. Nada más que ahora opera en sentido contrario a lo que operó durante los 20 años anteriores. Sí, totalmente. Pero entonces, ¿cómo ves? O sea, para Claudia sí es una derrota en algún sentido, ¿no? Y para el presidente de la República. Sí. Yo creo que cuando se animó a hacer la declaración de que si había una marcha de 100 mil personas y le iba mal en las encuestas, pues justamente tenía la seguridad de que jamás iba a concitar tanto descontento entre las clases medias, que son típicamente las que se movilizan en el mundo. Entonces, esto nos habla no solamente del quiebre de la narrativa en el momento actual sobre la reforma política, sino de la narrativa del sexenio. No cabía una marcha de más de 100 mil manifestantes en la Ciudad de México y en más de 40 ciudades del país. O sea, yo diría que buena parte de la clase media no solamente está distante y no está molesta con el curso de los acontecimientos. Pero tendrían que leerlo así en Palacio Nacional, ¿no? O sea, a ver, aquí pasó... A ver, al margen de que luego los políticos niegan la realidad, pero un político bueno sí es el que dice, digo, yo lo voy a tratar de minimizar, pero a ver, espérame tantito, ¿qué pasó aquí? ¿no? Sí, pero no están en esa disposición en Palacio Nacional. Como te decía, hemos visto a lo largo del sexenio varias muestras de que aunque cambien las circunstancias, no cambian los cursos de acción. Lo que quiere decir que los reflejos políticos del presidente o están un poco oxidados o más bien su voluntad está blindada contra la realidad, lo cual sería aún más preocupante. Pero además creo que los hechos y las declaraciones posteriores a la marcha nos dejan ver la inestabilidad del obradorismo como coalición política. Como identidad puede ser que siga mucha gente, quiere al presidente, lo sigue, pero lo que articuló al obradorismo como coalición, un acuerdo mínimo democrático, hoy ya no se ve. Hoy mencionaba Carlos a las personas cercanas a Marcelo Ebrard que decían, escuchen. Y yo mencionaba la conferencia de Ricardo Monreal y las declaraciones que hace hoy diciendo que la reforma simplemente así no puede pasar. Déjame interrumpirte ahí porque yo hoy leía a Ricardo Monreal en El Milenio y él apoya, en ese artículo, apoya claramente la reforma del presidente. Entonces creo que está teniendo una actitud medio wishy-washy el senador Monreal. Vean el artículo de hoy de Monreal. Ojalá que llegue al Senado y entonces vamos a ver. Creo que ahí es donde el bloque opositor está más fuerte, es más inestable en la Cámara de Diputados. Y creo que la actitud misma de algunos de los manifestantes es no contra todo eso que fue el obradorismo como coalición política, sino contra el presidente de la República. Viste, a Monreal hasta le aplaudieron en un restaurante en el que confluyeron ahí con los manifestantes, a diferencia de Alito. Y estoy seguro de que si Marcelo hubiera aparecido, tampoco habría sido repudiado. Es decir, se están abriendo nuevos públicos y eso desincentiva la unidad que parecía monolítica del obradorismo. A mí me interesa el tema de la inestabilidad de la coalición, no solamente porque la forma en que el López Obradorismo está cerrando filas, ya lo habíamos comentado en otro programa aquí, deja mucha gente fuera, no los cuida, y de alguna manera esas personas van a buscar otra casa. Hasta los maltrata. Hasta los actos, ¿no? Pero esto a mí, digamos, me parece obligatorio, hacer un ejercicio como de memoria histórica y de memoria democrática respecto a cómo fue el proceso de democratización que hubo en México. Porque hasta los priistas, cuando controlaban las elecciones, le tenían miedo a las clases medias. Y todos los transitólogos que estudiaron el proceso mexicano siempre, digamos, ponían mucho énfasis, por un lado, en que las clases medias urbanas, con cierto nivel de ingreso, con ciertos años de escolaridad, empezaban a dar muestras de empezar a votar, digamos, en mayores volúmenes por la oposición. Y en particular por el PAN, hay que decirlo. En particular por el PAN. O sea... Digamos, hay dos epicentros de ese proceso. Uno es Chihuahua, en 85, y otro es la ciudad... 86, a lo mejor. 86, sí, sí, tienes razón, 86. Chihuahua en 86, Ciudad de México en 97, que son dos procesos, digamos, distintos. Uno va por la derecha, otro va por la izquierda. Eventualmente, la alternancia presidencial se da por la derecha con Fox. Y había otra característica también muy importante de ese proceso, que Alonso Lujambio decía que la democracia mexicana se fue moviendo de la periferia hacia el centro. Yo veo todas estas imágenes, veo esto que está ocurriendo, y no puedo empezar a pensar que estamos viendo de alguna manera, quizás, polvos de aquellos lodos. Totalmente. Y una composición sociodemográfica de las coaliciones en disputa que se empieza a parecer aquella, donde la coalición del presidente se parece a la coalición, digamos, conservadora del PRI. Y todo este otro universo todavía muy desarticulado y desorganizado de oposiciones, se parece a la coalición que eventualmente fue empujando las alternancias de lo local a la presidencia del Congreso. Yo te lo puedo decir, cuando medíamos esto en las encuestas que yo me dedicaba a esto, era muy claro cuál era el voto del PRI, era el voto de menor grado de educación, de menos escolaridad, más rural que urbano, de menos ingresos que más ingresos. A eso voy. Ese era el voto duro del PRI. Y eso hoy lo ves en las encuestas, también es el voto duro del modernismo. Yo creo que en esta manifestación, de alguna manera, vimos señales como de eso, de que quizás, yo digo que es muy pronto, pero quizás estamos en una vía que desemboca en una reconfiguración de ese... No, porque lo que vimos en el 2021, Gibran, es que si sale a votar masivamente la clase media, como ocurrió en la Ciudad de México, como ocurrió en Hermosillo. Sonora lo gana Morena, pero Hermosillo lo gana la oposición. Pasó mucho en el 2021 eso. Si sale masivamente a votar la clase media, cuidado, cuidado para Morena. Sí, porque además la base identitaria política de Morena no tiene de ninguna manera la misma consolidación que la que tuvo el PRI, que era ideológica, que era intelectual y que traía un proceso armado como la Revolución Mexicana detrás, pero también satisfacciones materiales para las clases populares. Fueron los tiempos de expansión de la escuela pública, los mismos de la consolidación del Partido Revolucionario Institucional. Y esas bases... Toda la ola de la economía de posguerra en el mundo. Claro, la economía crecía. No es un accidente que el periodo más autoritario de México, 54-70, sea el periodo de mayor crecimiento económico y que se hayan duplicado las clases medias que después iban a reclamar esa antidemocracia. Los que salieron en el 68, claro. Ahora tenemos la estelaridad de prácticas autoritarias, pero sin la base material que legitima. Y yo creo que quitándole al oficialismo la operación de los padrones de política social y los acuerdos con factores reales de poder en todo el territorio, no se sostiene como se sostenía el voto duro del PRI, que tenía ese componente identitario. Por eso también hablo de que es una coalición mucho más inestable. Además, el voto del PRI sí estaba muy vinculado al corporativismo priista. O sea, si eran los obreros, los campesinos... Estaban organizados. Era otro México, sí, sin lugar a dudas. Eso no lo tiene hoy Morena. O sea, finalmente, también lo que estamos viendo, Carlos, es las broncas dentro de Morena. O sea, están aflorando porque viene un proceso de sucesión, porque las reglas no quedan claras, o sí queda clara que va a ser un dedazo. Que no hay reglas. Pero hay una favorita. Sí. Y los otros se sienten que no hay piso parejo. En fin, ¿no? Sabes que ya que estábamos ahorita como recordando la historia, esto también me recuerda, en cierto sentido, lo que fue, por un lado, la reforma electoral de 1946, cuando se centraliza la organización de las elecciones por primera vez en la historia de México. Sí. Porque la tradición era un poco a la gringa. Sí, sí. Que cada estado, cada municipio... Eso venía desde Cádiz. Ahora, lo interesante aquí es que la reforma que plantea el presidente y que de alguna manera está generando todas estas reacciones, tiene también esa intención centralizadora, controladora, que responde, en parte, al mal resultado que tuvo el candidato del PRI, Ávila Camacho, en 1940, porque mucha clase media salió a votar en contra de las políticas del cardenismo. Ahí se vio que incluso en ese México muy, muy predemocrático, a pesar de eso, el voto de la clase media se asustaba mucho a la clase política. Bueno, pues con bayonetas lo defendieron, mataron como a 300 almazanistas, ¿no? Claro. Totalmente fue la última vez que hubo represión de verdad. No, con Enríquez también. Ah, con Enríquez. Pero bueno, el punto aquí es, o sea, yo no sé ustedes, pero a mí todos estos ecos históricos, de alguna manera me hacen pensar que sí estamos en un momento, digamos, de esos definitorios, de la posibilidad de que sobreviva o no la democracia en México. Ahora, teniendo esa coalición López Obrador, pudiéndole haber procurado, cuidado, ¿no? Ahora sí que dándole su papel, hoy estaríamos hablando de otra cosa, ¿no? O sea, sí, sí, no acabo de entender. A ver, vamos a tratar de entender por qué este rechazo de López Obrador a las clases medias, ¿no? O sea, que vino en el 2021 en la Ciudad de México y en lugar de procurarlas al decir, bueno, pues a ver, aquí tenemos un problema, vamos a tratar de recuperarlas, al revés, al revés. Lo que ha hecho es tratar cada vez más de alejarse de por ahí, Gibran. Pues yo creo que el cálculo es mucho más rudimentario que el de los priistas que mencionaban. En la lógica de la polarización, yo gano la mayoría y eso es lo que importa. Las clases medias las perderé, pero en lo electoral con eso me alcanza para ganar. Si va a la oposición dividida. Si va a la oposición unida. Si va a la oposición dividida, si las clases medias no salen a votar vacíamente. Por eso digo que es un cálculo rudimentario que había funcionado hasta ahora. ¿Quién sabe si funciona en el futuro? Pero seguro que va por ahí. Ahora, yo tengo un pequeño matiz que hacerle a la observación de Carlos. Yo creo que la reforma de Ávila Camacho sí era centralizadora porque quería modernizar y democratizar, que es lo que Soledad Loaiza describe. Quería, pero no le salió. Muy puntualmente. Pero las reformas autoritarias que implementan ese diseño institucional del que estás hablando son 51 y 54. O sea, López Obrador no se parece en ese sentido a Ávila Camacho, que era un tipo con aprecio por la pluralidad y que quería disminuir. Y que entendió muy bien el mundo bipolar, que eso es lo que dice Marisol. Claro, entendía muy bien la relación con los Estados Unidos. Se parece más a Miguel Alemán en ese sentido. Quiere demostrar que aquí manda él y hay que hacer lo que haya que hacer con la ley para mandar él. Y eso es lo que se está intentando de alguna manera. Un último comentario. Rápido, un minuto. A lo mejor también, ahorita con la pregunta que decías, ¿qué pasó? ¿Por qué no cultivó mejor esa coalición y tal? Yo creo que en López Obrador había una intención de restaurar el poder presidencial. Y la cuadratura del círculo era cómo restauras un poder fuerte, un presidente con autoridad, sin vulnerar la institucionalidad democrática, sin vulnerar los pesos y contrapesos, sin vulnerar, digamos, a las oposiciones. Y creo que eso fue lo que no le salió. Creo que estamos en México en una situación donde tenemos un régimen democrático, pero tenemos un gobierno cada vez más autoritario. Y en esa tensión se vuelve imposible reconstruir el poder de su presidencia. Y ese autoritarismo se quiere volver rápido. Exactamente. Pero lo que estamos viendo es que sí hay una sociedad que no está dispuesta a eso. Que reaccione, que resiste. Porque yo insisto, a mí una amiga con la que iba en la marcha me dijo algo que me pareció impecable. Esta es quizás la primera, tú eres historiadora, a lo mejor nos puedes decir, pero esta es la primera manifestación en México para defender a una institución. Ah, sí, sí. Para defender. No en contra de algo. Es casi académica. No, 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 bueno. En la historia de México, ¿cuándo se había visto eso? Por eso. O sea, sí me entiendes, es una cosa muy rara. Señal de civilidad democrática. Bueno, había un montón de manifestaciones para defender la presidencia de la República ante lo que fuera. Bueno, pero esas eran, ya, no, no. Pero no era para defender la institución presidencial. Ahí sí hay una novedad. No era porque estaba amenazada la presidencia. No, yo creo que esto sí es diferente. Es una novedad. Es diferente. A ver en dónde desemboca. Así es. Bueno, señores, muchas gracias. Gracias, Guibrán. Gracias, Carlos. Hacemos una breve pausa. Viene Renzo Merino para analizar las perspectivas económicas del próximo año. Ya se está acabando el 2022. Pues vamos a ver más o menos cómo nos va a ir en términos económicos el año que entra. Regresamos.